Concurso de improvisación, justo vega las tunas 2020. Lluvier, León, Valdivier, provincia de Cienfuegos, modalidad, pies extremos y de ida y vuelta. De la torcaza menuda hablaba el dolor abajo. Después que la muerte al gajo, subió sin pedir ayuda. La piedra por testaruda puso fin a la matanza. Y las ramas por venganza dejaron entristecidas frente a las alas partidas una gota de añoranza. Una gota de añoranza suelta al aire la paloma. Cuando el gavilán asoma, estira el ojo y la alcanza. Nacida para ser mansa, se apura buscando ayuda. Pero el gavilán, sin duda, se lleva al bajar seguro en las garras del apuro de la torcaza menuda.